Las autoridades estadounidenses arrestaron a dos cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas Samurai Wallet. Que no sepa este servicio es como Tornado Cash. Simplemente servía para hacer que no se supiese de dónde venía el dinero. Estados Unidos está tomando esto muy personal porque no le gusta que cualquier persona pueda blanquear su dinero. Pero es que esta no es la única noticia que tenemos durante los últimos días aconteciendo la caída que ha tenido Bitcoin. El fundador de Binance, Champenzao, o CZ para los amigos, debería pasar tres años en prisión. Argumentaron los fiscales estadounidenses el martes por la noche. Se sigue inundando el mercado de noticias negativas y Bitcoin se encuentra el día de hoy perdiendo la zona de los 67.000 dólares y bajando a una zona de una parte baja media, en la zona de los 63.600. Que como se puede llegar a ver por pantalla, pues es donde tenemos el área de valor bajista, el área de valor de la parte baja. Con ello quedan bastantes preguntas por hacerse y es ¿por qué estamos intentando meter tanto miedo ahora mismo en el mercado? No están saliendo noticias positivas. Ya sabéis lo que ocurre. De normal suele ser justo lo contrario a lo que acaba pasando. Hace dos meses, prácticamente, teníamos esta subida de Bitcoin. Lo único que se veían eran elocuencias de lo que iban a hacer los ETFs de Bitcoin y de lo que nos esperaba con ese tremendo halving que estaba a punto de venir. Y de unos meses para otros, ahora lo único que se ve en el mercado son noticias negativas. Vayamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. Porque ahora mismo en Bitcoin tenemos una bajada. Tenemos una bajada desde la zona de los 67.000 hasta la zona de los 63.000, perdiendo una media de 4.000 dólares. Una bajada de un 5% que no debería de asustar a nadie porque, bueno, dentro de la lateralización tan grande que estamos viendo, no representa una caída importante como tal. ¿Pero qué es lo que estamos teniendo por el apartado del spot? Que esto es lo que quiero ver el día de hoy porque me sorprende lo que está ocurriendo. Pasemos rápidamente con este indicador que nos muestra cómo las diferentes carteras están operando ahora mismo el spot. Y vemos algo bastante interesante. Observar. Durante los últimos días hemos tenido tanto la subida que nos llevaba a la zona de los 67.000 dólares como ahora que se puede llegar a observar la bajada a la zona de los 64.000 dólares. Por el otro lado, aquí, por la parte baja, podemos observar qué es lo que han estado haciendo todas y cada una de las carteras. Desde las ballenas más importantes hasta los retails. Y podemos ver que todos siguen una tendencia bastante familiar y sospechosa. ¿Qué quiero decir? Cuando el precio subía desde la zona de los 61, 60.000 dólares a los 68.000 dólares, podemos observar, como en un movimiento de más de un 5% de subida, todas las carteras, estamos diciendo sin exagerar, todas las carteras, salvo las megaballenas, podríamos decirlo así con órdenes muy concretas, estarían laterales. Quiere decir, esta subida que tuvimos hacia la parte alta no era comprada por ningún tipo de carteras. Pero es que no los retails ni las ballenas, nadie. Algo extraño, algo raro, porque de normal suele haber divergencias. Alguno, alguno, acaba comprando, aunque sea un pequeño tamaño de las carteras. Pero ¿qué es lo más extraño de todo esto? Que tenemos la posterior caída, la caída que llevamos viendo las últimas 24 horas. Otro 5% de caída desde los 67.000 hasta los 64.000 dólares. Y mirad por pantalla lo que estaría ocurriendo en las últimas 24 horas. Incluso la ballena marrón también se une a esto. No estaría pasando nada. Algo extraño. Laterales todo el mundo. Más o menos desde donde empezaron el día es más o menos donde ha acabado, con algunas excepciones de unas pequeñas caídas. Y ahora te preguntas, ¿qué demonios está ocurriendo en el apartado del spot? ¿Por qué de repente ahora nadie le interesa ni comprar ni vender? Porque no es que estén con una tendencia hacia un lado o solo compran o solo venden, no. Es que no hacen ni la una ni la otra. Todo se está viendo bastante extraño en estos momentos por parte del mercado. Y es que si nos vamos a Coin Analyze, entendemos que el último vídeo que sacábamos hablábamos de que las altcoins estaban bastante más fuertes que Bitcoin. Vamos a ver eso y cómo sigue ahora mismo, porque la situación sigue exactamente igual. Y hablábamos también el día de ayer que, oye, viendo lo que estaba pasando, que mientras estábamos lateralizando estaríamos teniendo ventas, como se pudieron ver en el vídeo de ayer, pues daba un poco de miedo. Quiero decir, daba un poco de miedo a que íbamos a tener algún posible retroceso. En estos momentos ya tenemos el retroceso de Bitcoin que habría caído, esos 4.000, 5.000 dólares, pero el spot se sigue vendiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con todo esto que hemos visto? Que bueno, el spot tampoco estaría tomando tanta importancia, pero sí que es verdad que ayer se veía esto. Lateralización por un lado, caída por otro, que al final nos dejaba la distribución que estamos viendo ahora mismo por pantalla. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las altcoins? Y para ello nos vamos a Ethereum. Miradlo por pantalla, es justo el lado opuesto de la moneda. No estaría ocurriendo en ningún momento nada por el estilo. Volvíamos a hablar de lo que decíamos en el vídeo de ayer. Por un lado, Ethereum subía el precio y el spot subía, a diferencia de Bitcoin, que como acabamos de ver hace un segundo, cuando el precio estaba lateralizando subiendo, estaban teniendo ventas. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ethereum también se ha precipitado y ha tenido una caída importante. En estos momentos, asumiendo una caída de un 6,73%, una caída que también dejaría daños y haría que el spot, oye, tuviese algún problema. ¿Qué es lo que estamos viendo por pantalla? Tenemos la caída y el spot se mantiene totalmente lateral. Con el zoom, esto ya lo podemos ver más tranquilamente, mirar como por donde uno cae, el otro se mantiene. La fortaleza, que en estos momentos estarían teniendo las altcoins, va a hacerse presente en breves. Hablábamos en el vídeo de ayer que, oye, habría que optar a que las altcoins van a tener un mejor desarrollo que Bitcoin para los próximos días. Lo que no me esperaba, y yo creo que ninguno, es que Bitcoin sí tenía el retroceso del que se podría llegar a hablar por esas divergencias en spot que habíamos visto, pero que las altcoins se desplomasen con la misma fuerza que lo que estaba viendo Bitcoin. Hombre, teniendo en cuenta que Bitcoin es el que controla el mercado, alguno se lo podría haber esperado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por pantalla, señores? Que esta caída que hemos visto no habría afectado al desarrollo del que estábamos hablando. Las altcoins, por pantalla, siguen más fuertes en este caso que Bitcoin, que mientras que uno estaría vendiendo la bajada, haciendo que fuese una bajada normal, quiere decir, cuando subimos compramos, cuando bajamos vendemos, haciendo así que no haya unas divergencias muy exageradas, salvo las que se veían en la lateralización, por el otro lado, los compañeros de Ethereum estarían con fuertes compras. Esto, en un futuro muy próximo, ahora estamos prácticamente a finales de semana, va a hacerse muy presente. Vamos a empezar a ver unos movimientos que de verdad marquen este importancia. Quiero tomarme un momento para recordar que el día de hoy tenemos directo. Vamos a tener directo a las 7 y media horario español, dentro de cuando se suba este vídeo, 3 horas y media, para que lo tengáis en cuenta y podamos hablar de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado, así que poneros una notificación y pasaros por el directo que va a estar muy entretenido. Con esto, Bitcoin sigue con sus caídas y se precipita a el área de valor importante que tenemos por la parte baja. No ha conseguido superar nuestro VPOM, nuestra área de valor importante, la zona de los 67.000 dólares, y estaría retrocediendo con esas divergencias por el apartado spot que hemos visto hace un segundo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto, señores? Hay que ver qué es lo que acaba pasando con el resto de altcoins. Por ejemplo, aquí tenemos a Ethereum, pero prácticamente todas las altcoins, el de ayer, también caían y caían con fuerza. Ahora, por el otro lado, se están comprando, mientras que Bitcoin no. Y eso, aunque ahora se esté precipitando en un futuro, va a hacer que la subida sea mucho más prolongada que la que tenga Bitcoin. Todo esto, como se habría visto al principio del vídeo, se está viendo en un momento en el que lo único que hay es negatividad. Ahora quiero enseñaros, en el gráfico diario, cómo sigue las zonas de interés, porque tenemos nuevos momentos relevantes para todo esto. Recordamos, ¿dónde tengo yo compras a spot de largo plazo puestas? Pues los tenemos, obviamente, en la zona de interés que se nos quedaría en la zona de los 57.000 dólares, la zona más relevante. Aparte, también de ser la zona más relevante del bullrun anterior, tenemos que es la primera desviación del BWAP, el volumen de toda la tendencia alcista que llevamos teniendo desde diciembre del año pasado. Ahora, con todo esto, ¿qué más nos sorprende de todo el movimiento? Que también en la zona de los 57.000 dólares se estaría encontrando la compra promedio de los holders de corto plazo, que como ya sabéis, en anterioridad ha marcado una tendencia, ha marcado tanto soportes como resistencias y va ayudando a las diferentes tendencias a apoyarse. Porque es donde los holders tienen más dudas, donde sus compras se acaban quedando en break-even. Pero es que el día de hoy tenemos otro dato de nuestros compañeros de Trading Different, en el cual se ve que esa misma zona, la zona de los 57.000 dólares, también sería importante por algo más. También es el promedio de compra de los ETFs al contado de Bitcoin. Quiere decir, si nosotros, desde que sacaron los ETFs de Bitcoin el 11 de enero, vamos contando las compras promedios que ha habido de este ETF, podemos observar que el promedio se encontraría en los 54.700 dólares, un poquito más abajo, pero dentro de toda esta área de valor importante que estaríamos notificando. Quiere decir, si el precio por alguna razón bajase a una zona de los 55.000, 56.000 dólares, tendríamos a los holders de corto plazo en pérdidas, a los ETFs en pérdidas y aparte estaríamos apoyándonos en zonas muy relevantes del precio de anteriores bull rams y sobre todo de tendencias. Con esto seguimos respaldando que esa zona va a ser muy importante en el futuro. A lo mejor no baja directamente desde donde estamos, como hemos dicho, nuestro análisis Wyckoff estaría dando por entender que seguimos en una fase B y lo que nos toca es lateralizar y posiblemente atacar una parte media alta para ya empezar a pensar en el próximo movimiento. Recordar que cuanto más tiempo pase, ya poco a poco va quedando muy poco tiempo para la fase C. La fase C de Wyckoff sería esa ruptura de la lateralización. Quiere decir que ahora mismo, como está el rango, se prevé que vamos a seguir laterales. Pero cuanto más avanza y ya nos quedaría poco porque mirar qué tamaño tiene la fase A y qué tamaño tiene la fase B, ya se nos estaría quedando grande. Podemos llegar a entender que en breves vamos a tener una resolución para todo este rango. ¿Y cuál es otro indicador que os quería traer yo este caso por pantalla? Las pérdidas realizadas en Bitcoin. Quiere decir, nos muestra cuándo la gente vende en spot en pérdidas y cuánto dinero equivale eso. Para que nos hagamos una idea, de todo el FOMO que hemos tenido durante la subida, ya no va quedando fuerza. ¿A qué quiero decir con esto? Todo el mundo, cuando no hay retrocesos y lo único que hay es una subida totalmente vertical, se une al tren de Bitcoin e intenta ganar la mayor cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hemos tenido en este caso? Que al primer retroceso que tuvimos, la gente que se había metido solamente por el FOMO vendía todos sus bitcoins en pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos? Unas pérdidas de 48 millones de dólares de retails vendiendo en pérdidas al mínimo retroceso. Siguiente retroceso, para la gente que no confiaba, ahí tenemos. Ya habría bajado. Ya habría bajado a una zona de 30 millones. Vuelve a haber una caída, ya baja a 25. Y ahora las últimas caídas que habríamos tenido, ya solamente nos lo están dejando en 12 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto para que todo el mundo lo entienda desde casa? La gente que se ha unido por FOMO, la gente que se ha unido porque quería ganar mucho dinero muy rápido, ahora mismo ya no está en el mercado. No solamente eso, sino que como hemos visto en el vídeo anterior de Bitcoin, el funding rate, la gente de futuros, también se habría ido fuera del mercado. Ahora mismo nos estamos encontrando con un Bitcoin que aguanta su lateralización mientras el resto de activos están cayendo a lo largo del mundo. Y no solamente eso. Ha echado a la gente que compra por FOMO en el apartado de spot, que ya habrían capitulado, y la gente que está en el apartado de futuros, ahora mismo tiene una gran cantidad de dudas, poniéndose incluso con un funding rate negativo. En el directo de hoy os resuelvo todas las dudas que tengáis, pero sinceramente, cuanto más pase el tiempo, mejor pinta. Estamos reseteando todas las métricas a cero, para que no haya FOMO, para que la gente no se le supere, llenando todo el mercado con noticias negativas, y el precio no consigue recuperar, sigue de una manera bajista. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima, sobre todo en unas horas en el directo que vamos a tener. Hasta la próxima.